Música Muy buenas tardes alumnos en esta oportunidad les voy a hacer un breve resumen de la clase que realizamos en Gixi para aquellos estudiantes que no pudieron conectarse pues aquí les hago el resumen para que de alguna manera también puedan realizar su trabajo virtual Muy bien sin más preámbulo vamos a empezar alumnos estoy dirigiendo en este momento a alumnos de segundo grado de secundaria lo primero que se habló en esa clase fueron las normas que uno debe de seguir en una clase virtual ya sea en Gixi, Zoom o en Skate ahí están las normas es importante que para la siguiente clase virtual que tengamos de manera sincrónica con uno de estos programas respetes estas normas porque todo eso se evalúa Bien el tema que se trató en esa clase fue propuesta de negocio tú tienes que como tarea tienes que hacer una propuesta de negocio enfocada a un trabajo virtual que tenga relación a una solución en este tiempo de cuarentena como podemos plantear una estrategia que permita a las empresas una propuesta de negocio que pueda funcionar en este tiempo de cuarentena básicamente eso es el trabajo más adelante te voy a dar unos alcances más ¿Qué es una propuesta de negocio? es lo que vamos a tratar ahora pero antes de empezar te voy a hablar un poco sobre las plataformas de videoconferencia que se están utilizando actualmente en el mercado no todo el mundo habla de Zoom allí tenemos todas las características de esta aplicación, de esta plataforma vamos a marcar las características, las ventajas de color azul Zoom nos permite tener hasta 100 estudiantes en la versión Pro o Premium puedes tener personas ilimitadas otra de las ventajas es que tiene un fácil manejo tiene una interfaz muy intuitiva nos permite grabar reuniones pero aquí ya vienen sus desventajas no las voy a encerrar con rojo una de sus desventajas de Zoom es que solamente puedes hacer reuniones de 40 minutos nada más tiene una cuenta Pro o sea es de paga y pues pesa 85 MB que no nos va muy bien si lo instalamos en un celular en una tablet ahora pasamos a ver las ventajas y las desventajas de Sky yo sé que hay otras opciones, otras características también muy importantes que tienen estas plataformas sin embargo estoy tratando de recalcar las que a mi punto de vista fueron muy importantes tener en consideración muy bien, como ventaja es que si Sky si nos da tiempo ilimitado para nuestras reuniones podemos hacer reuniones de una hora, dos horas, un día si queremos, etc también es de fácil manejo no también nos permite grabar nuestra reunión para después poder compartirla a través de nuestras redes sociales al igual que Zoom y como desventaja pues es que solamente podemos hacer reuniones en su cuenta gratuita con 50 estudiantes, 50 personas este paga también y pues es un poco más pesada que Zoom ahora al ser más pesada que Zoom significa también que tiene opciones un poco mejores por decirlo así por ejemplo la calidad de video al después de que tú grabas la reunión es mucho mejor que la calidad de video que te da Zoom entonces eso también es bueno poder compararlo y por último te voy a hablar de esta plataforma que es totalmente gratuita esta es la que yo recomiendo para los colegios para todos mis colegas recomiendo que utilicen esta plataforma Jixi vamos a empezar con sus ventajas en realidad casi todas son ventajas tiempo ilimitado puedes hacer reuniones del tiempo que tú desees también es de fácil manejo también te permite grabar reuniones personas ilimitadas eso es genial porque puedes hacer tus clases con 50, 100, 200 alumnos la cantidad de alumnos que tú desees esta es una de las ventajas que más me gusta que es totalmente gratuita y por último miren cuánto pesa la diferencia en peso entre Jixi, Sky y Zoom es abismal 28 megas nada más en un celular corre muy bien es muy liviana en una tablet también lo puedes instalar esta plataforma, las tres, son compatibles con Windows y también con Android así que no hay ningún problema en ello muy bien, ahora sí entramos de lleno chicos al tema que era propuesta de negocio y qué es una propuesta de negocio es la información necesaria que tú vas a reunir para poder evaluar y llevar a cabo exitosamente un negocio sea cual sea su mercado entonces en una propuesta de negocio tú planificas todos esos puntos básicamente hoy día te voy a explicar este concepto basado en 10 pasos que tú debes tener en cuenta al momento de realizar tu propuesta de negocio empezamos aquí tenemos los 10 pasos yo los voy a ir enumerando como paso 1 tenemos el resumen financiero este sería el paso 1 como paso 2 tenemos la propuesta de valor que tiene que tener una propuesta de negocio como paso 3 tenemos el modelo de negocio como paso 4 tenemos el mercado que luego tú lo tienes que enfocar a un nicho específico te voy a explicar más adelante de qué trata ello lo voy a hacer de una manera muy resumida como paso 5 tenemos la ruta de mercado como paso 6 tenemos el equipo de trabajo como paso 7 tenemos la atracción como paso 8 tenemos las proyecciones como paso 9 tenemos perdón como paso 9 tenemos las finanzas y como paso 10 pues esta pregunta por qué debo invertir correcto básicamente vamos a plantear propuestas de negocio siguiendo estos 10 pasos correcto todos ellos nos van como estás viendo allí en el gráfico todos ellos apuntan a la propuesta de negocio empezamos ahora sí a hablar de cada uno de ellos cuando hablamos de resumen financiero aquí hablábamos de resumen financiero básicamente trata sobre el resumen del trabajo a nivel financiero que vas a realizar en la empresa en este caso lo estamos mencionando primero pero en realidad esto lo vas a ver al último después de todos los procesos que vas a seguir después de todos estos procesos que tú vas a seguir o sea después de crear tu propuesta de valor después de de realizar todos estos pasos al final vas a poder realizar tu resumen financiero lo planteas al principio y lo ejecutas al final correcto que más cuando hablamos de propuesta de valor nos referimos a cómo será tu producto o servicio o sea qué beneficios vas a ofrecer para que el cliente se enfoque o prefiera o elija el producto o servicio que tú estás ofreciendo entonces básicamente para plantear una propuesta de valor existen diversos tipos de modelos de negocio por eso que el paso 3 era modelo de negocio entonces cuando hablamos de modelo de negocio que luego más adelante lo vamos a tratar a detalle podemos hablar por ejemplo del modelo de negocio canvas el design design y hay otros modelos más donde tú vas a poder plantear esa propuesta de negocio como paso 4 teníamos nuestro mercado o nuestro nicho entonces básicamente se refiere a quién vas a venderle tu producto ¿correcto? cuando hablamos de nicho nos enfocamos a un grupo específico de personas o clientes en este caso si esto es tu mercado tu nicho sería por ejemplo en este mercado tu nicho sería por ejemplo esta sección del mercado que pueden ser por ejemplo dependiendo del producto que vas a vender tú te vas a enfocar a trabajar en ese nicho por ejemplo si tú vendes ropa o productos alimenticios para lo que son mascotas entonces tu nicho de mercado serían las personas que tienen una mascota ¿correcto? entonces en base a el nicho está enfocado en base al producto o a la propuesta que tú estás planteando te tienes que enfocar en ese segmento de clientes a los que tú quieres atraer hacia tú negocio ¿correcto? como paso 5 teníamos la ruta de mercado en la ruta de mercado tú te vas a enfocar a cómo llegarás a ese mercado recuerda que en todo negocio siempre va a haber competencia entonces tú tienes que ver la estrategia o los medios puede ser tecnologías tecnológicos también de cómo tú vas a llegar a ese mercado a través de promociones a través de ferias no sé en ruta de mercado tú tienes que enfocar cuáles van a ser los caminos que tú vas a tomar para poder llegar a esos clientes a los que tú le vas a ofrecer el producto como paso 6 teníamos el equipo esto es muy importante cuando tú vas a plantear una propuesta de negocio tienes que tener en cuenta muy bien con quiénes vas a trabajar esa propuesta tienes que si vas a contratar a un personal tienes que tratar en lo posible poder evaluar crear filtros para poder contratar a las personas idóneas para que puedan resolver esa para que puedan involucrarse en esa propuesta de negocio que estás planteando entonces es importante aquí que tú formes un buen equipo de trabajo no necesariamente vas a contratar a gente que haya estudiado en una universidad hay gente muy talentosa que no tiene estudios pero tienen habilidades muy buenas tanto al nivel técnicas como también tienen habilidades blandas en el manejo de emociones en el trato cliente entonces tú tienes que saber evaluar a este tipo de personas con las que tú vas a trabajar eso es lo que hacen las grandes empresas contratan talentos innatos por eso tienen el éxito que tienen yo les invito por ejemplo a ver la historia de Facebook Mark Zuckerberg se dedica ahora a contratar jóvenes con talento tanto en el área de programación hay un caso de un chico peruano después les voy a dejar el link debajo del video para que ustedes vean como Facebook logró contactar a este a este chico que es peruano y como él llegó a trabajar allí entonces Mark Zuckerberg está apuntando por los chicos talentos entonces y por qué lo hace porque trata de crear un buen equipo de trabajo para que su empresa siga manteniéndose en el lugar donde está posicionado correcto como paso 7 teníamos la atracción la atracción es que hitos has logrado hasta el momento cómo llegaste a tus objetivos cuántos usuarios tienes y cómo vas a hacer para poder retenerlos digamos que la atracción es como hacer una pausa para poder analizar sistematizar los logros que has llegado a obtener hasta el momento y cuando hablamos de en este caso cuando nos referimos a proyección como punto 8 la proyección tiene que ver con el futuro cómo tu empresa se va a mantener en el futuro qué planes tienes para hacer que tu empresa escale para hacer que tu empresa se mantenga en el mercado por ejemplo hoy en día para que ustedes tengan una idea de qué es proyección hoy en día hay muchas empresas que no han sabido manejar en su propuesta de negocio la proyección por eso que ahora con la cuarentena estas empresas se están yendo a la quiebra porque no preveeron el futuro pero algunas empresas si lo han hecho han tenido dentro de su plan de prevención el poder trabajar por ejemplo de manera remota para poder mantener el trabajo y poder mantener a sus clientes con el producto en el tiempo indicado entonces la proyección tiene que ver también con la prevención porque a veces uno como negociante como empresario tiene que también de alguna manera proyectarse su predicción tiene que estar basada también en situaciones que puedan suceder a nivel social como lo que estamos viviendo hoy en día como nueve tenemos lo que es el financiamiento está relacionado al flujo de caja y que es el flujo de caja es medir cuánto dinero entra y sale de nuestra empresa entonces es tratar de ver la parte financiera de la empresa para que eso se mantenga y por último tenemos como paso 10 la pregunta que te tienes que hacer por qué invertir en esta propuesta de negocio pues ahí es donde tú tienes que enfocarte por qué eres idóneo para ejecutar este proyecto recuerden que toda propuesta de negocio tiene una inversión y toda inversión implica cierta cantidad de dinero y ese dinero hay que saber valorarlo entonces hay que plantear muy bien nuestra propuesta de negocio para tener en claro que el dinero que vamos a invertir pues va a ser un dinero que va a generar ganancias porque esa es la idea de tener un negocio para ganar no para perder correcto muy bien esto básicamente con estos 10 pasos tú tienes que plantear tu propuesta de negocio recuerda que tienes que tener en cuenta muy en claro tienes que tener en cuenta aquí te voy a poner que el negocio un negocio virtual tienes que plantear negocio virtual y basado en la cuarentena como puedo yo crear una propuesta de negocio virtual y que esa propuesta pueda funcionar en esta cuarentena por ejemplo Uber dejó de funcionar a través de esta cuarentena sin embargo hoy en día nuevamente se ha activado su servicio porque han visto la forma de poder seguir brindando el servicio pero de una manera segura previniendo que la gente se contagie del COVID como un alcance te doy una idea general por ejemplo que no se está hablando mucho en los medios de comunicación y que yo les indico a ustedes para que ustedes puedan procesar esta idea existe la robótica y yo veo la robótica como una de las soluciones a esta cuarentena para lo que son las compras por ejemplo a los robots no les da los robots no se pueden contagiar de COVID entonces podría ser una alternativa te la dejo allí yo la tengo clara y espero poder ver esos trabajos de ustedes los voy a revisar en el Classroom y quiero sorprenderme como siempre lo vengo haciendo con ustedes muy bien chicos yo les agradezco por ver este video compártanlo con sus compañeros que no lograron conectarse a la clase virtual este es otro medio que yo estoy utilizando como maestro para que ustedes puedan tener la educación que se merecen correcto muy bien chicos que Dios los bendiga gracias por ver este video cualquier duda o comentario me lo haces saber a través de los comentarios en el aula virtual Classroom o a través de los comentarios debajo de este video muy bien te dejaré también el link para que tú veas el video de cómo formar buenos equipos para poder plantear una estrategia de negocio una propuesta de negocio gracias y que Dios les bendiga